Música Ídolo falso que el mortal adora, y que insensato te erigió un altar, por quien el hombre su miseria llora, de quien recibe sólo un gran pesar. Música Jamás canté tus triunfos, niño ciego, no herirme pudo tu terrible arpón, de tus aetas, de tu ardiente fuego, conservo ileso y libre el corazón. Nunca manché las cuerdas de mi lira, regando en ellas llanto de dolor, te engaños mil y que tu deidad respira, con que penas sin fin causas traidor. Mi puro labio de tu copa impía, jamás gustó la emponzoñada miel, que al brindar viertes con sagas falsía, muerte, veneno y amargura y hiel. Música Nunca mi oído se inclinó a tu acento, siempre tu halago lo creí falaz. Mi alma inocente no perdió un momento, su dulce calma, su tranquila paz. Música Nunca cantar, tirano, tu victoria, ni tributarte vil adoración, es mi laurel, mi orgullo, dicha y gloria, y el más grato placer del corazón. Si mi mejilla en lianto se humedece, y si en el corazón hay amargor, si en la angustia la dolencia crece, no es de la cíbar de tu copa, amor. Música No te conozco, y de esto me glorío, tu nombre odioso escucho con horror, y, al ver que causas males mil, impío, te dice el labio, maldición, amor. Música Sé que interés te vence, abate, humilla, sé que los celos te dan gran temor, sé que el mortal te inclina la rodilla, y yo te desprecio, y te maldigo, amor. Música Música Música